Muy bien, continuamos con la lectura del prólogo de Figuras en la niebla, relatos y creencias de los mazatecos de Carlos Inchaustel. Todos los actos de la vida se encuentran regidos por las relaciones entre estos sobrenaturales y las intromisiones humanas provocan calamidades sobre pueblos y personas. Ahora bien, estos señores tienen sus moradas en lugares específicos, situados comúnmente en las grandes cavernas, pero existen moradas especiales como Nindó Tokosho, Nindó o Nindú montaña, en Guauta de Jiménez, el Cerro Ramón en Itzcatlán y el Cerro San Martín en Mazatlán de Flores Magón. Aparentemente, se trata de diversos seres sobrenaturales, pero en realidad es el mismo. Hay unidad en el personaje, aunque no en las designaciones, que corresponden a las diferentes formas dialectales y en ciertos casos a las deformaciones producidas por la introducción del castellano, así como del afán de identificarlo con personajes pertenecientes al mundo cristiano o a tradiciones oídas que corresponden a su propia mitología. Como por ejemplo los La-A, pequeños seres traviesos que viven en donde hay harta basura, y que en algunos relatos son llamados chaneques, y en otros duenders o duendes, asimismo, existe una confusión superficial entre el diablo cristiano y el maligno mazateco, siendo este último en realidad más inexorable que el otro. También el concepto de Dios, Padre Eterno y Sol, permanecen en el mundo de las confusiones, y no tienen bien definido a quién se refieren en determinados momentos. Del Padre Eterno se afirma que está sentado en su silla, en una mesa de plata, al otro lado del mar eterno, y sobre la mesa tienen los modelos de todos los seres que pueblan la tierra. Sin embargo, se dice, el sol es un dios también, se cierran comillas, pero todos se encuentran siempre presentes y es difícil separar los dos mundos. Los pequeños dueños de los alimentos y los accidentes geográficos y topográficos intervienen en el momento menos pensado. Aparecen y desaparecen, se les va a cruzar las calles y los caminos en una actividad incansable. Los hombres también tienen poderes malignos, que usan dándose cuenta o no de ello. La mala voluntad, la envidia, el odio, producen efectos físicos sobre cosas y personas. Un animal consentido puede recibir todo el daño provocado por la envidia o el odio que se tiene al dueño y muere. Igual puede suceder con una planta de la casa, o aún con una simple gallina que muere inexplicablemente. Esto hace que el umbral entre ambos mundos sea más franqueable. Lo asombroso de este universo mitológico es su presencia constante en la vida de la gente y de las comunidades. Todo es explicado por la cotidiana injerencia de estos seres mitológicos, de influencias malignas, de presagios benéficos o maléficos, de halos, alientos, aires, huellas, etc. Los personajes de las historias mazatecas varían dentro de toda la gama de los seres vivientes, antropomorfizados o somorfizados. Los animales hablan y se transforman, están asociados, y en algunos casos las plantas hablan y se encuentran también asociadas o se transforman en animales. Los hombres sufren a sí mismos transformaciones, nahualismo, convirtiéndose en voluntaria o involuntariamente en animales, aunque nunca se explica su procedimiento por el cual se realiza tal transformación. De plantas como el huel de noche surgen víboras, lo mismo que de la olla de nanacates despreciada. El hombre se vuelve tejón para robar en el coscomate, o un apache para robar en las milpas. Pero la transformación más impresionante es la del hombre que, bajo el flujo de la ira, comienza a echar cuernos, infundiendo el terror entre sus aprensores. Las transformaciones se realizan entre hombres, mujeres y niños. No hay un límite para esto y suceden impensadamente. Quizá el personaje más simpático de este mundo sea el tlacuache, que pontifica y enseña a los demás animales, de los cuales se hace respetar. Es un viejo sabio, y su presencia siempre está unida a la solución de problemas de carácter universal. Sin embargo, todos los personajes son animales silvestres y de la vieja fauna, aquella que era la doméstica antes de la llegada de Jesucristo. Es curioso, pero no hemos encontrado un solo relato en el que los personajes sean animales importados por los conquistadores. Nunca habla el gallo, ni un asno, etc. En cambio, para las transformaciones malignas, sí puede un hombre convertirse en marrano, por ejemplo. La distribución geográfica de las historias no sufre variación alguna. Las mismas historias se encuentran en los altos como en las llanuras, aunque en los relatos referentes a las grandes corrientes de agua, como es natural, se encuentran más en las llanuras. Asimismo, los relatos referentes al chicón son más abundantes en la parte alta, y los referentes a animales y plantas antropomorfizadas son más comunes en las llanuras o lomerios de la parte baja. En todos los relatos mazatecos se encuentra una gran analogía con los relatos chinantecos recogidos por White Laner, y en cuanto a la persona del chicón, el antropólogo R. Williams ha tratado de identificarla con Quetzalcóatl, es decir, se trataría de una versión local de Quetzalcóatl, pero su presencia y sus hechos no son históricos, sino actuales y vivientes. También entre ellos se encuentran relatos de valor universal, como el famoso del muñeco de cera, y algunos que se repiten en la literatura general de México, como el de los hermanos que dan origen al sol y a la luna, aunque con variantes. El relato referente al origen de las plantas y el de la vieja y los niños tiene reminiscencias sudamericanas al relacionarse con la historia de Achique y los gemelos, que estudia S. C. Tello y es común en las selvas del Amazonas. C. También es notable la ausencia de espíritus puros en la diaria mitología, llamémosla así, excepto cuando se trata de los muertos, y en todo caso, los espíritus que nutren son los de aquellos que han muerto lejos de sus pueblos y de sus familias, se aparecen, se quejan y no encuentran reposo. C. En cambio, se mencionan con frecuencia halos, tanto de las personas como de las cosas y los acciones geográficos, que indican el carácter sagrado de los lugares. C. Como su propósito es casi siempre ejemplar, los relatos mazatecos son contados en tono misterioso y de preferencia en la noche, aunque surgen normalmente de la conversación diaria. C. Como fulano despreció la fortuna que le brindaba el chicón, como sultano está enfermo por haber ofendido a cualquier ser sobrenatural. C. Una característica de los seres sobrenaturales mazatecos es que sucede en pleno día, a cualquier hora. C. No precisan de horas especiales para suceder. C. En plena mañana de sol puede uno encontrarse en cualquier lugar con cualquier sobrenatural, al cual, desgraciadamente, se le reconoce solo después de que trató con uno, por lo que dijo en la conversación o por alguna actitud que tomó. C. Una conducta identificatoria corriente es que, se abren comillas, tomó entre el monte como si en él hubiera camino, cierran comillas. C. Entonces, el individuo espantado o sorprendido descubre que estuvo hablando con alguno de los señores o con el güero. C. El relato siempre es dramático, con una culminación sorpresiva, aunque no deja de tener en ciertos casos visos de humorismo, como aquel del borrachito que se negaba a dispararle un trago nada menos que al mero chico en Tocosho, el güero, a pesar de la insistencia de éste, perdiendo así su fortuna. C. Cuando volvió al lugar del encuentro por consejo de su mujer, ya no halló a nadie. C. Se remarca siempre en el relato mazateco que la desconfianza, más que el miedo, es el causante de la pérdida de la fortuna que puede brindar un sobrenatural. C. Se abre en comillas. Vio la olla y no quiso tomarla, se dice. C. Se abre en comillas. Luego volvió a para ver si estaba. C. Se cierra en comillas. C. En otros casos, la avaricia lleva a los hombres a realizar actos altamente reprobables, como disponer de la vida ajena. C. Pero las pasiones humanas más comunes que aparecen en los relatos son la avaricia, el miedo, la desconfianza y la envidia, que caracterizan muy bien lo que Foster considera como factor común de la vida de la aldea. C. Bien, pues así concluye el prólogo de Figuras en la niebla, relatos y creencias de los mazatecos de Carlos Inchaustegui, publicado por la Dirección General de Culturas Populares de la SEP y Premiá Editora en México en 1983. C. Vamos a continuar con estos, bueno, vamos a empezar con estos relatos, porque apenas hemos entrado con el prólogo. C. Gracias por estar aquí, gracias por tener interés en leer y, por favor, si pueden, compartan o comenten el contenido. C. Gracias, en la Jolot del Estado, México, 2024.